Buen día chicos, bienvenidos a la Academia de Ruinas. Una vez más, dándole unas clases predilectas y especiales que obviamente no las vas a encontrar en ningún otro canal porque son preparadas especialmente para ti y obviamente didácticas y como tú lo requieres siempre. Bueno, un tema académico que es muy tocado en los diferentes lugares y que es muy importante que tú sepas obviamente para que puedas mejorar tu aprendizaje sobre todo en la parte psicotécnica que es obviamente lo que estamos haciendo en esta parte y en esta secuencia de videos que tú puedes observar. Bueno, tenemos acá lo que es la secuencia de dados. ¿En qué consiste esto de acá? Consiste en que tú puedas adivinar cuál es el dado que sigue luego de una cierta cantidad de dados que te muestran con diferentes figuras. Claro, tome en cuenta que todo dado siempre va a tener seis caras. Entonces, esas seis caras obviamente van a estar presentadas mediante figuras. De repente si es un dado convencional, obviamente vas a ver puntitos, ¿no? Pero de repente no siempre va a ser así. A veces vas a ver flechitas, a veces vas a ver figuras geométricas, etcétera, etcétera. O sea, vas a ver diferentes tipos de dibujos que se van a encontrar en las caras de los dados. Y nosotros vamos a revelar cuál vendría a ser la siguiente parte de la secuencia. Pero para ello, obviamente hay una regla. Una regla la cual debemos seguir y que es muy importante. Es la regla de los giros. Siempre se trata del mismo dado, pero que está girando. Pero, profe, ¿cómo estará girando? Me preguntarás. Bueno, si es alrededor de su base, tenemos diferentes tipos de giros, ¿no? Ya sea por un lado o por el otro lado. Si es, en este caso, un giro horario o antihorario, ¿no? O sea, derecha, izquierda, como tú puedas observar. O también puede ser un giro hacia adelante y un giro hacia atrás. De cualquiera de esas formas. Entonces, así es como encontraremos el dado que ocurre en la siguiente posición. Pero recuerda que la secuencia se refiere a un solo dado, nada más. Es por eso que se hace demasiado sencillo este tema. Pero hay algunos que sufren. Es por eso que para ellos va dedicado esto. ¿Se da cuenta? Entonces tú tienes que ver. Aparte de ello, que tú tienes que tener una gran concentración y una gran imaginación, ¿no? Es como que yo te digo, mira, por ejemplo, mira, yo tengo una mano más grande que la otra. Y te muestro, mira, mira, ¿te das cuenta? Compara mis manos. Ah, ya, una es más grande que la otra. No, lo que pasa es que está alejada, pues, ¿no? Y entonces la visión no te deja, de repente, concentrarte un poquito en ello. Claro que sí. Entonces, por eso justo te decía, ¿no? No ver otra cosa que no sea el gráfico, el dibujo. Tienes que basarte más que todo a ver el dibujo, concentrarte en ello para que sepas qué tipo de giro se está realizando. Y no solamente con este capítulo, sino en todos los capítulos. Y, sobre todo, lo que es psicotécnico, tienes que tener bastante cuidado respecto a ello. ¿Está bien? ¿Estamos en un paromayo? Claro que sí. Vamos entonces a ver el siguiente ejemplito. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo a continuación, en el cual nos dice, identifica el dado que sigue en la secuencia. Bueno, tal y como estamos observando, ya que debe haber un giro en dicho dado, entonces siempre una de las figuras se va a mantener en el mismo lugar, pero obviamente rotando, ¿no? En este caso, mira, por ejemplo, en la parte superior acá vemos más, acá vemos el signo aspa, y acá tenemos el signo asterisco. Entonces, obviamente, en la parte superior no se está manteniendo constante. En la parte lateral, acá el signo menos, el signo más y el signo aspa. Tampoco, pero si vemos en la parte frontal, en la parte de frente, acá vemos un triángulo, otro triángulo y otro triángulo. Eso quiere decir que está girando, está girando, pero en torno a la parte frontal, ya sea de repente en sentido horario o en sentido antihorario. Eso tenemos que saberlo, tenemos que designar cómo es esto de acá. Ahora, todo depende de los signos que nos da. Por ejemplo, acá vemos el signo más, pero luego en la siguiente secuencia yo veo el signo más pero ya en otra parte, o sea, en la parte lateral. Primero está en la parte superior y ahora está en la parte lateral. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Eso quiere decir que ha girado en sentido horario. Ah, ya. O sea, que el giro del dado fue en sentido horario. Y eso es cierto porque, mira, después el aspa y el aspa está acá. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que observar ahí, claro que sí. Muy bien, entonces, como ya sabemos, claro, tenemos acá el dado y entonces lo vamos a construir a partir del giro que ya hemos dicho, ¿no? O sea, el giro que ya te dije es un giro sencillo en sentido horario, obviamente, ¿no? Horario y todo debe girar en torno a ello. En primer lugar, el teóbulito, que el primero estaba paradito, luego está echadito, luego está boca abajo y ahora debe volver, obviamente, esta puntita apuntando hacia la izquierda. Una vez que gire en sentido horario, o sea, más o menos, el teóbulito estaría así. Bueno, así se vea. Eso sería entonces el teóbulito. Muy bien, date cuenta que acá el más estaba en la parte superior y ahora está acá. El alfa estaba acá y ahora está aquí. Entonces, el asterisco que está en la parte superior ahora estará en la parte lateral derecha. O sea, que acá contaremos entonces, ¿con quién profesor? Con el asterisco. Claro que sí. Muy bien, entonces ya tenemos ello. Ahora, ¿quién estaría en la parte superior? En la parte superior estaría el que estaba en la parte lateral izquierda. O sea, por ejemplo, acá estaba el aspa. Entonces, cuando giró, giró en sentido horario, subió a la parte superior. ¿Te das cuenta? Acá estaba el asterisco y cuando subió, ahora está acá. ¡Ah, ya, profesor! Entonces, así tiene que ser la secuencia. Claro que sí. Muy bien, profesor. Entonces, acá, el que está acá debajo tendría que subir nuevamente, ¿no? Para estar ahí. Pero, ¿quién estaría acá debajo? A ver, ¿quién sería? Vamos a ver. Se supone que acá está el más, luego está aquí y luego estaría acá debajo. Entonces, no, tendría que ser el que está acá. El menos está aquí, luego acá está debajo y luego estaría en esta parte. Ah, y entonces, el menos que estaba en esta parte, luego va a subir a la parte superior. O sea, que el menos sería este de acá. Claro que sí, ¿te das cuenta? El menos, entonces, que estaba en la parte lateral izquierda va a subir a la parte superior. Muy bien, entonces, este sería el dado que sigue en la secuencia de esos dados que estás viendo. La actual es, obviamente, la B de burrito. De burrito, claro que sí. Fácil y sencillo, como todo lo dices. Bueno, veamos entonces el ejercicio 2 en el cual nos dice, identifique el dado que sigue en la secuencia. Tenemos entonces acá una secuencia de tres dados y nos está pidiendo cuál es el que sigue. Obviamente se trata del mismo dado, pero el cual está girando, ¿no? O sea, siguiendo una rotación. Lo que nosotros vamos a hacer acá es saber cuál, o bueno, interpretar cuál sería el dado que sigue en la secuencia. A ver, nosotros nos damos cuenta que la parte de frente, la parte frontal, está cambiando, ¿no? Acá son cuatro puntos, acá cinco puntos y acá tres puntos. Obviamente descartado. La parte lateral también está cambiando, entonces también, obviamente, descartado. Pero la parte superior se mantiene constante, mira. Un punto, un punto, un punto. O sea, quiere decir que está girando, está girando, pero en torno a su base. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que podemos decir. Está girando en torno a su base. Pero no se sabe si el giro es de repente por la derecha o de repente por la izquierda. Vamos a ver eso entonces, ¿ya? Pero por el momento ya sabemos que el giro se trata de esa manera. Bueno, pero al parecer, mira, yo los cuatro puntos que veo acá, luego los veo acá en la parte lateral derecha. O sea, primero estaba en la parte frontal y ahora en la parte lateral derecha. Así como los cinco puntos estaban acá y ahora están en la parte lateral derecha. Eso quiere decir que está girando hacia la derecha. Ah, ya. Gira entonces hacia la derecha en torno a su base. Claro que sí. Entonces, acá el dadito, el cual obviamente voy a completar para saber a cuál es la alternativa que corresponde. Por el momento yo sé que la parte superior se trata de un puntito, porque esa data no va a cambiar. El que está girando, como yo lo he visto, hacia la derecha, ¿no? Entonces decimos, el giro es, gira hacia la derecha. Entonces, todo lo que se encontraba en la parte frontal irá a la parte lateral derecha. O sea, el cuatro fue aquí, el cinco fue aquí, entonces el tres irá por acá. Ah, ya, no, profesor. Entonces el tres estará en la parte lateral derecha. Vale, entonces vamos a colocarla acá, ¿eh? Ahí está el número tres. En la parte lateral derecha. Porque eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Tienen que colocarse en la parte de acá, ya que están girando hacia la derecha. Luego, ahora, lo que está en la parte frontal es lo que estuvo en la parte lateral izquierda, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo saber quién estuvo en la parte lateral izquierda? Vamos a trabajar de esta manera. Este de acá se movió acá la parte, el cuatro se movió acá la parte lateral derecha. Luego, en la siguiente estará en la parte de atrás, bueno, la parte de atrás. En la siguiente estaría en la parte lateral izquierda. Bueno, este no me sirve. El dos estaba en la parte lateral derecha. En el siguiente caso estaría en la parte de atrás, luego estaría en la parte lateral izquierda. Y ahora, subiría a la parte frontal. ¡Achá! Entonces, sería el dos, el que estaría acá en la parte frontal. Los dos puntitos. Claro, es así. O sea, más o menos tú tienes que guiarte. Tienes que guiarte girando y tienes que concentrarte bastante, más o menos. Cada uno va cambiando lugar cada vez que gire a la derecha. O sea, va para acá, luego atrás, y luego izquierda, y luego de frente. Y así sube el cierre. Entonces, así es como estamos deduciendo. Y esta es la figura que se va a formar. Muy bien. ¿Cuál es la clavecita, profesor? A ver. ¡Ah, ya! La clave sería la A de animal. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. Muy bien. A ver, acá tenemos una secuencia de dados en el cual un dado está girando. Obviamente, tenemos que descubrir de qué manera. Mira, si vemos en la parte superior, está cambiando, ¿no? No es la misma. Si acá vemos dos puntitos, luego una rayita, luego dos puntitos. No. En la parte lateral, acá le puse una rayita, dos puntitos, una rayita. Bueno, tampoco, ¿no? Y en la parte frontal tenemos una cruz, una cruz y una cruz. Eso quiere decir que la parte frontal se mantiene constante. ¿Por qué? Entonces, si la parte frontal se mantiene constante, solamente está girando ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. Pero ahora veamos cómo hacer. No hago cuenta que las bolitas que están acá, acá desaparecen. No, profe, pero son estas mismas. No. No son. Estas bolitas de acá no son las mismas. ¿Por qué, profesor? Porque si esto gira hacia la derecha, esta bolita estaría en este vértice. Y mira, y no está en este vértice, sino está en el otro vértice. Entonces, por eso que esta de acá no es la misma que esta. Pero mira, date cuenta de que esta de acá que tiene una sola rayita, está viníndose para acá. O sea, de aquí a acá está viníndose. Quiere decir que está girando en sentido antihorario. Entonces, vamos a ver el gráfico de cuál sería el dado de acuerdo al giro antihorario que se está viendo. Obviamente, tomando cuenta que la parte frontal es constante. Ya estamos observando que este dado está girando en sentido antihorario. Bueno, así es. El giro entonces sería antihorario. La parte frontal, bueno, cada vez que gire, como es simétrico, se va a mantener constante. O sea, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, vamos a ver que frontalmente se observará una rusa ahí, ¿no? Ya, ahora sí. Profesor, ahora volvemos a las partes laterales, ¿no? Que es bastante importante aquí. Este, estas borbolitas que estamos viendo acá, cuando giran, en la siguiente, se encuentran en la parte lateral izquierda. Luego, cuando giren, van a estar en la parte inferior. Y luego, cuando giren, van a estar en la parte lateral derecha. Ah, entonces, ya vimos nosotros que en el cuarto giro, ¿no? Porque sería así. Uno, dos. Uno, dos y tres, ¿no? O sea, este es el primer giro, este es el segundo giro y este es el tercer giro. Es por eso que en el tercer giro ya se encontrará más o menos aquí. Pero, ¿cómo será la secuencia, no? De repente me preguntarás, profesor, ¿cómo es la secuencia? A ver, cuando giren, este vértice corresponde a ser el de acá. ¿Está bien? Bueno. Entonces va a estar acá. Cuando giren nuevamente, entonces el vértice va a ser el que está al otro lado. O sea, el vértice siempre va a girar en torno a lo que viene a ser un plano. Esto de acá siempre va a estar pegado a ese punto, ¿no? A esa parte. Ese es el detalle, ¿no? Entonces cuando gire en la siguiente va a encontrarse acá también. Y luego, obviamente, va a subir, ¿no? Va a estar para la otra parte. O sea, en otras palabras, este punto se va a encontrar más o menos por aquí. En la última parte. Se estaría aquí en esta parte. Y luego estaría acá. Entonces estos dos puntos se están girando de tal manera que así se van a encontrar. Así se van a convertir. Luego, profesor, ¿cómo sería la parte que está acá en la parte superior? Obviamente, esto de acá ha provenido de quién, profesor? Ha provenido de la parte lateral derecha, ¿no? Porque, mira, esto acá sube allá. Esto de acá sube acá. ¿Te das cuenta? Entonces, la parte lateral derecha que se está acá va a subir o va a estar en la parte superior. Claro, es una rayita que divide al lado en dos partes iguales. Entonces, esa rayita debería estar acá. También estaba acá y luego gira y va a estar ahí. Bueno, profesor, ¿cuál sería la respuesta del problema? ¿Sería la A? No. ¿La B tampoco? ¿La C? Claro, la C sería entonces. Entonces, sería la C de ese dichazo. Claro que sí. Esa sería la respuesta de nuestro problema. Muy bien. Claro que sí. Enviamos el siguiente ejercicio. Después me dice, identifique el lado que sigue en la secuencia. Obviamente, si me van a dar más de tres lados, quiere decir que el giro es un giro compuesto. Pues, ¿no? Porque, obviamente, con tres casos nada más ya es suficiente para saber el siguiente caso. Pero acá me están dando cuatro casos. Bueno, un poquito interesante, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a ver? Nosotros nos damos cuenta que la parte frontal se mantiene, en este caso, variable, ¿no? Cambia, mira, la parte frontal. También así como la parte lateral derecha también está cambiando. Pero la parte superior, obviamente, se mantiene constante. Entonces, quiere decir que el giro es así, ¿no? Ahora, el giro es en torno a su base, ya sea por la derecha o por la izquierda. Pero yo me doy cuenta que este aspa, esta aspa ahora se encuentra en la parte frontal. Ya estaba en la parte lateral derecha y ahora ha girado, obviamente, hacia la izquierda, ¿no? Claro, ha girado hacia la izquierda. Pero luego de girar hacia la izquierda, entonces, esta bolita debería estar acá, ¿no? Claro, porque no es que está girando hacia la izquierda, pero no es cierto, pues, ¿no? Las bolitas siguen estando en el mismo lugar. Y, es más, ha girado esta bolita. O sea, ¿qué quiere decir? Que ha girado en torno a esta debonada. Entonces, en primer lugar, ha girado en torno a su base y luego ha girado en torno a la parte lateral derecha, ¿no? La parte lateral ha girado, ¿no? Y girará de arriba hacia abajo, mira. O sea, mejor dicho, de atrás hacia adelante está girando. Planar. Y de ahí luego, una vez que está acá, mira, ha girado normal. O sea, ha girado hacia la izquierda. Entonces, el giro va a ser compuesto. Primero hacia la izquierda, luego de atrás hacia adelante y luego hacia la izquierda. Ah, ya. Entonces, así deberían hacer los giros. Y ahorita vamos a hacer este trabajito fácilísimo. Entonces, como ya sabemos, primero está girando, obviamente, hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Luego está girando de atrás hacia adelante. Luego nuevamente derecha a izquierda. Entonces, el siguiente sería de atrás hacia adelante. Bueno, entonces giraría así, ¿no? De atrás. Hacia delante. Entonces, si es así, quiere decir que esta línea que estaba acá, ahora se va a colocar en la parte frontal, ¿no? Hacia, profesor. Entonces, acá estaría la línea. Claro, ubicada en la parte frontal. Como está girando de atrás hacia adelante, entonces quiere decir que esta cruz debe mantenerse, ¿no? Claro, como está girando, tiene 100.000, profesor, que acá gira la cruz así. Entonces, se mantiene constante esa cruz. Claro. ¿Está bien? Estamos de acuerdo con ello. Ahora faltaría la línea, ¿no? La línea que queda. A ver, primero, obviamente, cuando giró, giró este hacia la izquierda, estaría acá, esta línea. ¿Está bien? Luego, ¿qué pasó, profesor? Ah, ya. Luego, volvió, o sea, hasta acá nuevamente, ¿no? Cuando volviste a girar, o sea, acá, se ha girado hacia la izquierda, luego se giró hacia abajo, luego hacia la izquierda nuevamente, está acá, y luego cuando gire, obviamente, va a estar en la parte superior. Pero, ¿cómo sería, profesor? A ver. Bueno, cuando gire, este de acá hacia la izquierda, se va a encontrar más o menos en esta forma, ¿no? Cuando gire así. Este de acá se va a encontrar acá en este medio, o sea, estaría así, más o menos. Eso es lo que ocurriría. Luego, este, luego giraría de esta manera, de tal forma de que ahora esta de acá se va a encontrar en esta porción, o sea, así más o menos. ¿Ya? Ahí está. O sea, se encontraría en esa posición, ¿no? Una vez de que ha girado de esa forma. Entonces, una vez que esté en esa posición, luego lo que vamos a hacer es girarlo, pero hacia la izquierda. Entonces, esto de acá tiene que ir para allá, ¿no? Porque está girando de esa manera. Muy bien, profesor, entonces sería así de esta forma. Este sería, ¿no? Y luego va a girar de atrás hacia adelante, entonces quiere decir que esta punta se encontrará aquí, pues, ¿no? Claro, cuando gire de atrás hacia adelante. Así como la punta que está acá, se va a encontrar atrás. Y, en realidad, sería una diagonal de esta manera. Ah, sí, profesor. Entonces, obviamente, esta sería la respuesta del problema. ¿La clavecita cuál sería, profesor? Bueno, la clavecita sería la D. La D de Dorita. Muy bien. Recontra fácil y sencillísimo como Dorita. Muy bien. Veamos, entonces, la siguiente secuencia del dado que estaba girando a continuación, ¿no? Son tres dados, entonces, obviamente, está girando en un solo sentido, en un sentido simple. Bueno, en la parte superior damos cuenta que son figuras distintas, ¿no? Acá una aspa, una V y acá un más. Entonces, es diferente, ¿no? En la parte frontal, V más menos, también es diferente. En la parte que estamos viendo acá, bueno, ahí sí se mantiene igual, ¿no? Porque es V en diferentes posiciones. O sea, quiere decir que está girando en torno a los extremos. Y ya, entonces, puede ser un giro hacia, de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, ¿no? Cualquiera de las veces. Ah, profesor, entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, acá está girando de adelante hacia atrás, ¿no? Ah, ya. Entonces, está girando así, de esa manera, ¿no? Ya. Y acá el más, por ejemplo, acá está el V y ahora va a estar acá arriba. Acá está el más y ahora va a estar ahí. Ah, ya. Ah, sí está girando. Entonces, vamos a construir el lado para ver más o menos cuál sería el giro de pie. Bueno, estamos viendo entonces cómo la parte lateral se mantiene constante. Tal es como lo estamos observando ahí. Solamente está girando, ¿no? Obviamente acá la V ahora se coloca en la parte superior. Así como el chin nomás en la parte superior. O sea, quiere decir que está girando de adelante hacia atrás. Allá, así de esa manera, ¿sí? Así de esa manera, ¿sí? Giro de adelante hacia atrás. Muy bien, así es. Muy bien, así es. Bueno, vamos a ver, entonces... Tal es como observamos, todo lo que se encuentra en la parte frontal se irá a la parte superior. En la parte frontal, en la parte superior. Entonces, este que está en la parte frontal se irá a la parte superior, que sería el menos hacia en la parte superior. Claro, así es. Muy bien, entonces, el resorte se va de esta manera. Ahora, esta V que está volteada, luego del giro hacia... Bueno, en este caso de adelante hacia atrás, iría de esta manera, ¿no? Luego iría hacia abajo, ahora estaría apuntando para el otro lado cuando gire nuevamente. O sea, más o menos el giro sería así. Así está. Ya está. Profesor, entonces ya tenemos los dos, solamente le faltaría una carita y asunto solucionado, ¿no? Ya, perfecto, corazón. Comenzamos con esta aspa. La aspa estaría acá, luego del giro, que va hacia allá, o sea, hacia atrás. Entonces, estaría en la parte posterior. Luego del siguiente giro, estaría en la parte de la base. Un giro más, y se encontrará en la parte frontal. O sea, que acá debería estar el signo aspa. Muy bien. Entonces, obviamente, esta ya sería la forma del dado girado con un giro de adelante hacia atrás una vez más a partir de esta secuencia. ¿Cuál sería la clave, entonces, profesor? ¿Es esta? No, no pasa nada. La V puede estar al revés. ¿Esta, profesor? Claro, la D sería la D. La clave, la D de Rodoria. Muy bien. ¿Re de contra? Facilísimo. Claro que sí. Bueno, vamos a ver entonces la siguiente secuencia de dados, tal y como lo puedes observar ahí, qué es lo que estaría pasando. Obviamente, va a estar girando en torno a uno de sus lados, ¿no? O sea, ya sea en la parte frontal, lateral o en la parte de la base, ¿no? A ver, en la parte frontal yo veo una línea paralela a sus lados y luego veo una diagonal y luego un aspa. Es obvio que ahí no se mantiene constante. En la parte lateral también veo una diagonal y luego un aspa y luego otra diagonal. No, tampoco. Y en la parte superior veo una línea paralela a sus bases, otra línea paralela a sus bases, otra línea paralela a sus bases. O sea, la parte superior es la que se mantiene constante. Entonces, quiere decir que está girando en torno a su base. Pero, ¿cuál sería? Mira, mira, acá se encontraba esta diagonal, se encontraba en la parte lateral derecha y luego ahora se encuentra en la parte frontal. Eso quiere decir que ha girado hacia la izquierda, o sea, de derecha a izquierda está girando esto acá. Muy bien, entonces vamos a reconstruir un Q sabiendo que gira de derecha a izquierda en torno a su base. Muy bien, entonces como el giro está presentándose así en torno a la base del Q, a la base del Q, a la base del Q, obviamente tiene que darse, tal y como ya lo habíamos demostrado, hacia la izquierda, ¿no? O sea, obviamente el Q es así, hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Muy bien, entonces como el giro es así, de esa manera, profesor, ¿cómo procedemos? Bueno, procedemos a hacer de esta manera. Este, esta línea estaba así en la base, luego de girar hacia la izquierda está así. Ahora, luego de girar hacia la izquierda está así, entonces cuando gira hacia la izquierda está en forma horizontal. Más o menos así se ve. Ya, ya tenemos una primera parte. Ahora, lo que está en la parte lateral se va hacia adelante. Lo que está en la parte lateral se va hacia adelante. Lo que está en la parte lateral se va hacia adelante. O sea que por acá tendremos entonces a una diagonal. Bueno, pues no, porque mírate cuando la diagonal se fue para adelante, luego el aspa se fue para adelante y ahora la diagonal que está acá se va para adelante. Muy bien, luego, profesor, ¿quién se pondrá acá? A ver, esta línea horizontal se va hacia la parte lateral izquierda. Luego se va hacia atrás y luego volverá para la parte lateral derecha. O sea que aquí estaría la línea horizontal. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien, ¿cuál sería la frase, profesor? La A, no, nada que la diagonal esté en otro lado. ¿Cuál sería, profesor? A ver, a ver, usted diga, fácil, le toca más. La D, no, porque la parte superior es diferente, ¿no? Así como la diagonal. La E, claro, la E de enfermo. Claro que sí. Esa sería la respuesta. Muy bien, así de fácil y sencillo. Gracias.